cómo están amigos sean todos bienvenidos a una nueva reacción en el canal tengo aquí un pedido de los amigos chui solís mnk guitar pro e israel ponce contreras estos tres amigos me piden reaccionar a la banda versay y el tema masquerade en vivo a ver esta banda ya la reaccioné anteriormente es un grupo una banda de metal sinfónico japonesa de muy buen muy buen nivel y anteriormente a la canción que reaccioné era fate and decision de una canción que después de haberla reaccionado la haber escuchado unas cinco o seis veces más después me ha gustado mucho que la escuchado bastante y estoy muy ansioso porque es por seguir descubriendo canciones de este grupo de esta banda así que vamos con masquerade versay en vivo me encantó esa intro súper ética con esos coros la gran el gran trabajo de aquí de isaki y teru las guitarras porque ya me aprendieron nombres o creo camillo en la voz aquí no perdón aquí quién está aquí no es no yuki perdón yuki en la batería y masachi en el bajo ah otra cosa después de la reacción de la canción anterior fate and decision me comentaron en los me dijeron en los comentarios de que había sido hecha esa canción como tributo al bajista anterior jasmine yu o yo no sé jasmine yu que lamentablemente lamentablemente murió y estuve buscando información sobre su muerte y la verdad que no hay nada claro como que se mantiene todo bajo bajo secreto sea una enfermedad creo que degenerativa o pero no se especifica cuál la verdad me me impactó mucho porque estuve leyendo bastante sobre eso y salía incluso de que uno uno de sus últimos deseos de jasmine yu era ver contemplar el cielo desde no recuerdo desde qué ciudad pero el asunto es que los compañeros de banda lo llevaron a que querían cumplir su casi su último deseo pero creo que no alcanzaron a llevarlo y murió igual como que es fuerte eso pero deja ver la la fraternidad el compañerismo que hay acá en la banda y eso es algo muy importante dentro de un grupo musical porque además se genera mucha mucha conexión entre los integrantes del grupo y eso se nota en el escenario me ha gustado mucho por lo menos cómo empezó esta canción en el inicio súper épico de hecho lo voy a lo voy a hacer de nuevo porque me gustó mucho el choque que montan sobre el escenario es sublime o sea es tremendo sumado a las vestimentas de los chicos muy 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 vistoso y crea un espectáculo de primer nivel me gusta cómo están conformadas las guitarras de isaki y teru porque no es que una tenga protagonismo sobre la otra de repente están las dos haciendo la parte rítmica de repente uno se pone a hacer arreglos de escala y el otro sigue con la parte rítmica o se invierten los roles o los dos hacen un dueto en escalas distintas como muy 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 completa esa parte se y se escucha muy muy bien yuki la batería un monstruo sea es tremendo baterista tiene arreglos muy bonitos y masachi la verdad que al igual que la canción anterior fight and decision tiene muy muy buenos arreglos en el bajo aparte de la de que la línea de abajo es compleja aparte hace unos adornos por aquí que quedan muy muy bien bueno y también en la voz camillo excelente el el tono que tiene y es como indicado para este tipo de música muy muy buena canción hasta ahora masquerade sigamos disfrutando eso es muy difícil de hacer porque es muy difícil acostumbrar a la mano derecha a pasar entre los trastes de la guitarra del mástil o sea en este caso del bajo es complicadísimo y aquí lo implanta la perfección masachi muy buen solo debajo y de hecho lo voy a repetir me gusta mucho estima la canción porque siempre cuando son tan buenas las canciones se me hacen tan cortas pero la verdad el trabajo impecable de todos acá o sea no hay puntos bajos bajo ninguna circunstancia son todos puntos altos pero altísimos pero si tuviera que elegir a alguien acá en este tema en particular yuki y masachi para mí fueron los los la base de la canción como suele ser en la en la música siempre la batería el bajo son los que son la base de las canciones pero acá demuestran su su talento en cada instrumento masachi la verdad tremendo en el bajo me gustó mucho su línea de bajo durante toda la canción bueno y en la la batalla de guitarras aquí entre isaki y teru impecable unos solos pero prodigiosos haciendo solos compartidos después solos en en dueto la verdad muy muy bien así que tremenda canción me gustó demasiado masquerade holy grail me parece holy grail no sé si es un disco porque creo que es un disco de versay pero no sé si también se llamará así la gira que hicieron porque dice holy grail grand final o sea como que la última parada del tour puede ser pero muy muy buena canción esta masquerade me gustan esos toques sinfónicos que le dan a sus temas esos toques épicos la verdad majestuoso muy muy buena banda así que gracias a los amigos que me la recomendaron quiero seguir reaccionando a esta banda porque me gusta mucho la música es muy agradable y muy potente así que eso sería amigos gracias por haberme acompañado durante esta reacción gracias por el apoyo y nos veremos en una siguiente reacción por acá adiós